Siento que me trata como un niño pequeño. ¡Eres un niño pequeño! Vi tu pene, ¿recuerdas? ¿Sabes que ustedes podrían ser juzgados por eso? Bueno, en una corte de fantasmas. ¡Sí! ¡Corte de fantasmas! ¡Es una buena idea para un show televisivo! Nick, debes contactar a mi representante, Hugh Fishman. Él se encargará de los detalles. Hola, cielo. Solo quería decirte buenas noches. En verdad, ya no me siento cómodo cuando me besas en los labios. ¿Está bien? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal si solo te arropo, cariño? ¿Sí? ¿Y luego me voy? En realidad, yo puedo hacerlo. Solo debo levantar la cobija un poco. Ok, claro, fantástico. Entonces, buenas noches, Nicky. Nick, prefiero que me llames Nick. Nick de ahora en adelante. Bien, Nick. Gracias, Diane. Cuidado. ¿Qué carajo le acabas de decir a tu mamá? Estoy estableciendo límites. ¡Esa mujer te ama incondicionalmente! Cuando eras bebé, te daba cócteles personalizados de su teta. ¿Estás hablando de amamantamiento? Suena grosero si lo dices así. Bueno, ahora soy más grande y ya no quiero que me traten como a un bebé. Yo tomé del jugo de teta de mi madre hasta que tuve 12 años. Y ninguna mujer nunca superó al amor de mi vida. Mi mami. ¡Enormes pechos! ¿Qué sucede, mi amor? Creo que Nicky acaba de terminar conmigo. No quiere que siga arropándolo. Ni siquiera quiere que lo llame Nicky. Oh, Diane. Debemos dejar que nuestro pichón salga del nido. Lo sé, pero cuando se vaya, no habrá más bebés a quien pueda cuidar. Puedes cuidar de mí. Quieres que me vista como un bebé. A veces eres tan pervertido. Oh, ¿recuerdas nuestros votos, mami? Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete!